La 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 Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Porque tiene la intención de apelar a esta generación Pesa Te digo que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza Pesa Y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios rombos De norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece Pesa Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa Un poco de rega en su pureza Y ven a probar que esta es legal Préstate a escuchar Este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa Paso el tiempo y quizás no nos viste llegar Pero al final Toda moda viene y va Y solo el sentir de mi gente queda En esta voz musical Que representa el padecer de quien no se limita a mirar La tragicomedia Oye este ritmo que pesa Pesa, pesa 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 De norte a sur, cruzando América De norte a sur, de este a oeste, América crece Toda, y digo ven a probar que esta es legal Préstate a escuchar, este ritmo es un canal Para discutir lo que pasa, pasó el tiempo Y quizás no nos viste llegar, pero al final Toda moda viene y va, y solo el sentir de mi mente queda En esta voz musical, que como la fuerza de la gravedad Este ritmo nos aguanta los pies en la tierra Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Oye este ritmo que pesa, pesa, pesa Pesa, pesa, a Puerto Rico Y este ritmo que pesa Pesa, 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 pesa Get into that, get into that Get into that, get into that Get into that En el tercer tiempo este ritmo te pesa Se oye simple pero lleva destreza En Latinoamérica este ritmo arrecia Por su ideal, su firmeza Lo puedes bailar pero también lo piensas Que no te guste me suena rareza Ven muévete, deja la pereza Que hoy vamos a regir la tristeza